Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da El ovillo despuntado De la hacienda de Amobono Pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros Les ha quitado lo mono Pero ay, ay, ay Que risa me da Y échenme mis amigos Esa tambora Échenle canana Ay, salud El ovillo despuntado Del tierro del barambullo Pero ay, 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 ay Que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, 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 ay Que risa me da Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Que del corral se salió Pero ay, ay, ay El gusto Lo que a mí me queda Que fui el mejor caporal Pero ay, 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 ay Que risa me da Oye, ay, ay A la verdad Oye, ay, ay A la verdad Oye, ay, ay A la verdad Oye, ay, ay